O sea, que es como en pipa, como balbín. Tengo una propuesta para lo que estabais diciendo antes de cerrar la sección anterior. No, para todo esto de que nos desahoguemos. Recordad así en el cielo como en la tierra de cuerda, que estaban los personajes del cielo divino representados como un pueblo. Y la ira de Dios, que era Alicia Sánchez, entonces tenía un rato todos los días que tenía que ejercer. Entonces ella estaba en fila, iban pasando en los del pueblo y les daba una bofeta y les decía, ¡la ira de Dios! ¡Pah! ¡La ira de Dios! ¡Pah! Pues ya está. Mira, esto antes, cuando había religión en España, la confirmación siempre era, te decían además, la confirmación era, el obispo de Roma, para que te acuerdes, toma. ¡Pah! Y tal, porque te daban una torta. Yo siempre pensé, además, cuando fui a la confirmación, y era el obispo de Teluela, estaba recién llegado, un hombre robusto, tipo Fermín de Paz, a veces en la regenta, bueno, no tan mujeriego, espero, pero en fin, digo, yo además, yo tenía ya muy mal genio, entonces tenía mucha fe, pero a mí esto de que me tocaran la cara, no, ¿eh? Entonces, claro, yo siempre pensaba en la reacción. Si es una torta, bien, si es por el sacramento. Ahora, como se pasan de graciosos, yo le meto una patada. Entonces, claro, el problema es que llego allí, y entonces, yo lo tenía pensado. A veces así, ¡pam! Era un tío muy grande y tal, ¡paf! Bueno, si es suave, bien, si no, ¡pam! Y va, y me arrodillan, me ponen un cojín, me arrodillan. Y entonces, con mi padrino en él, eso no tenía ninguna. Pero más, la cosa fue leve, pero me quedé sin capacidad de, no había previsto yo esa... Claro, ¿esa posibilidad? Claro, yo, el obispo de Roma, para que me pongas, ¡toma! ¡Pumba! En esa época las tortas eran de aupa, ¿eh? Bueno, pues eso. Que nos libramos. Pues eso. Oye, pero y lo del Museo de Cera de Londres, que acaba de medio dimitir, porque no está claro, se ha dimitido del todo. Y ya lo han metido, pero ya le han metido en el Museo de Cera. O sea, ¿tenían preparada el cabezón? Ya lo tenían. Pero ahora dice que a lo mejor dimitir del partido, pero no del gobierno. Es igual. Ya está en el Museo de Cera, la gente pagando, haciéndose ese. Hay que reciclar el cuerpo. Recordemos que lo que se guardan en el Museo de Cera, al menos en el de Madrid, será igual en todo, son las cabezas y las manos. Los cuerpos se reciclan para envergaduras similares. Claro. Y era lógico cuando quitaron en una carretilla a Jaime Marichalar. A más se estaba en vertical y en horizontal. Y no era transportín, que es más indigno. El que pone las... Peor sería echarle una sábana como si fuera un cadáver. El que pone las cosas de cerveza cuando va del camión. Exacto, exacto. Mau. Funeraria Mau. Iba yo a decir, es parte de la historia de España. Pero no, es que no lo es. Jaime Marichalar. Es que no lo es. Sabes que salió mal. Absolutamente correcto, nos guste o no. Correcto. ¿Esto con los medios? No ha vuelto a hablar, que sé que le han ofrecido... Vamos a ver, que tuvo que irse con los hijos la noche de autos huyendo a Zarzuela, porque estaba loco. Acabó fatal. Pero que le han ofrecido muchísimas cosas. Que no es un peligro para la institución a ese nivel. No, hombre, no. Además, ya se han encargado Felipe y Leticia, se han encargado de podar la institución para que no haya peligro. El peligro ha sido, vamos, el peligro no, a Iñaki. ¿Qué te parece a ti la princesa de Asturias, Alaska? La portada, por ejemplo, ayer de Ola, que decíamos que estaba... A mí me parece una portada antigua de las de Fabiola, de hace 40 años, 50. También en las esquinas, que me puse anoche a hacerlo, por ir adelantando. Años 50, total. Sí, Grace Kelly. ¿Ves? Grace Kelly. Pero esa portada, yo entiendo que tenemos que jugar. Oye, aquí lo hacemos. Tratamos todos los temas que podemos. Esa portada se merecía una foto única. Ah, oficial. Ya, pero llevaban tres exclusivas. No, ventanitas. O al menos una bandita, ¿sabes? No, un time, un live. Es que, mira, le ha hecho tantas fechorías a la madre. Es que Lola ha sido muy malo con Letizia y, por tanto, con Felipe. Porque ha sido campechanista hasta el final. Pero hasta el final, incluyendo Marni, cuando Sofía se va a apoyar a Urdanga y a Marni. Y la portada de emérito con el cinturón que le había regalado Corina. O sea, son las dos portadas. Dos portadas del emérito con mensajes. La de los contrastes. Y la princesa de los contrastes y tal. Comiendo pipaz. Pero, ¿sabes a mí lo que me ha gustado? El color. Que es un azul clean en fondo gris. Que es totalmente, digo, parece más que Ola, parece Ama. Las portadas de Ama de los 50, 60. Hay que decir en descargo de Ola que se está redimiendo. O sea, que ahora se ha rendido completamente a la princesa. Se ha rendido a su hermana. Y luego también hay personajes que a lo mejor no los vemos nosotros como portadas de Ola, pero oye, todos tenemos que vender. Entonces yo entiendo que hay personajes que chocan precisamente con lo que nosotros consideramos que son un poco determinadas líneas de revistas. Pero oye, yo siempre digo, Ola tiene también que vender, tiene que vender papel y a lo mejor tiene que poner a Belén Esteban en la boda. No, no, yo sé lo que digo. No, no, pero a veces hay críticas y digo que es que todos tenemos que vender. Ah, no, no, y lo de las influencers, igual, aquí lo hemos explicado porque nos lo han explicado desde Ola. Ellos intentan atraer un público concreto, que es el público joven. Este sábado emiten en directo la boda de una de las influencers más famosas de este país. Como hace no sé cuánto, emitieron la de otro. Bueno, pues tienen ahí ese pequeño público. Anoche vi a María Línea, sí. Sí, a María. Qué mona es, ¿verdad? Muy guapa. Hace nada estábamos viendo la boda de una hermana. Sí, de la hermana, pero está mejor al natural, ¿eh? Es mona. Es guapa, sí. Y conocí al marido. Y tiene un bebé que es muñeco. Y tiene un bebé que es muñeco. Muy guapo, alguien dice que no, yo lo veo muy guapo. Son hipnóticos. Y el padre, que estuve en el restaurante del padre. Yo no hago vida social, pero alguna vez me arrastran y no tengo más remedio. Pobrecito mío. Bueno, pues sí, porque a mí lo que me gusta es estar viendo la tele y comiéndome unas judías con jamón. Pero el padre tiene, vamos a hablar de él como el personaje de la familia. Bueno, hay que pedir tal, pero algunos habían pedido ya y fuimos allí y tal. Y nada, estaban a la puerta seguidores. El marido de María, vamos, perboroso, fanático. Y el restaurante lleno, lleno es decir, poco. El padre estuvo hace, perdón, Alaska, hicieron Bertín, que además lo contó aquí. Bueno, no lo contó en antena, pero estuvo grabando a María Pombo. Y la estrella invitada era el padre. Y era el que se hubiera merecido realmente un programa entero porque tiene tela para cortar. Sí, pero ella tiene algo, tiene un magnetismo. Son personas hipnóticas. Una cosa importante. Ola está intentando hacerse eco de una realidad. Sin duda. Pero es una realidad que de momento no vende revistas y las otras revistas lo han obviado. Quore, mientras existió, se hizo eco de la parte más joven. Sí. Y era una revista fundamental. Sí, pero duró poco. Porque conocías a muchas personas porque salían en la Quore. Las de élite, las actrices, que para nosotros... Son realidades que es verdad que, iba a decir la televisión, Telecinco pesa mucho, se ven las portadas, pero es una realidad. ¿Sabes qué pasa? Que eso es como cuando en el diccionario meten palabras que están de moda. Sí. Y de pronto la palabra deja de estar de moda y que haces con el diccionario. Es que, en teoría, esta está muy bien. Pero para una o dos que efectivamente te van a cuajar y que dentro de cinco años veremos los bautizos y tal y cual, bueno, pues cuando María Pomo tenga un niño, pues cuando tenga otro, porque si no tienes dos niños, en España no eres nadie, vamos, estás fallando, la tasa de reposición es así. Bueno, pues entonces ya sí, pero ¿cuántas van a quedar? Dentro de cinco años, ¿cuántas influencers de hoy van a haber? Entonces, para unas revistas que tienen que ir ya, porque hay una crisis también en ese mercado, tienen que asegurar, no es fácil, porque es verdad que Ola ha hecho una apuesta casi general. Totalmente. De una docena. No, porque no ve claro y nadie puede saber lo que pasa. En lo otro, ya tú ya sabes que más o menos Jesulín tiene su tal. Y además tú puedes decir que ha habido doce portadas que han dado tanto por tanto. Ya rellenas cuatro páginas con las portadas. Ya tienes, exactamente, lo que decía ayer. Ahora además con lo de Rocidito, pero si la hemeroteca se ha convertido, debería ser en farcículo, debería ir un encarte dentro. Y sin embargo yo creo que Rocidito en una portada de Ola no vendería tanto a lo mejor como una boda de una influencer concreta. Hablo por hablar un poco, pero Rocidito es un personaje controvertido. Mira, Rocidito está teniendo su mayor enemigo, aparte de ahora Raquel Mosquera y la decencia y la dignidad y otras cosas, en la hemeroteca. Y en la videoteca. Porque cada vez que sale, el otro día lo contaba a Luis Pliego, que ahora yo creo que está viviendo que Lecturas ha hecho un pésimo negocio siendo el brazo armado en la fábrica de la tele. Porque la fábrica de la tele va así y va así y hagan lo que hagan y esta segunda temporada de Rocidito está siendo letal, porque han llevado al extremo la exageración de pobre maltratada. Ahora todo el mundo la maltrata, hay una conspiración universal, los marcianos están contra Rocidito, todo el mundo está contra Rocidito, sus tíos, sus hijos, sus padres, todo el mundo está contra... Y claro, ya es la caricatura de la caricatura. Y entonces empiezan a sacar al comando G, al comando R de ayuda a Rocidito, diciendo pestes de Rocidito o bien elogiando a los que ahora critica. A Ortega Cano, a Raquel Mosquera, a su propio padre, al que ha tratado de borracho, aprovechado y tonto. En fin, y los mismos que a Luis Pliego yo creo que alguien le tiene tomada la medida, porque no dejan de sacar apariciones de Luis Pliego en las celes, hace no muchos años, haciendo lo que todos sabemos. El elogio de lo mucho que se querían Carrasco y Raquel Mosquera. El elogio de lo enamorado que estaba Ortega Cano y Rocío Jurado. Pero es que recordamos, la página de Ola en la que Rocío Carrasco dice, estoy sorprendida y emocionada. Nunca pensé que personas ya mayores, maduras, como mi madre y Ortega Cano, pudieran enamorarse de esta manera. O sea, es que se adoran y tal. Y estoy muy feliz al ver tan feliz a mi madre. ¿Dónde está que no lo quería? Pues es que eso lo hemos vivido. Como me dicen a mí que soy la señora que me siento en el sofá de Ana Rosa, pues la señora que se sienta en el sofá de Ana Rosa. Es como yo, es que no es que tenga que ir a la hemeroteca, es que lo he vivido, es que he estado en esa casa, es que sé quién pidió en matrimonio, porque lo contaba Rocío Jurado, he sido yo la que le he pedido en matrimonio a Ortega Cano, lo que se querían. Raquel Mosquera era en adoración, Pedro y Raquel. Pedro era el que gestionaba las entrevistas y le estaba encantado de vestirse, que se vistiera su mujer de Dalís, que hay cuanto más rizos y más y más y más, más contento. Entonces, lo que están contando ahora, que yo en ese caso, en el caso de Luis Pliego, siempre lo digo, oye, es el director de una publicación y resulta que tiene un nicho que es el que, en el que ha basado todo y funciona y vende las revistas. Sí, pero tú a una máquina, la máquina, la fábrica de la... Otra cosa es la fábrica, yo me estoy refiriendo a la revista. No, pero lectura se ha convertido, por lo que dice Alaska, porque la dependencia de Sálvame en las revistas es tan grande que al final, bueno... Bueno, y aquí también hay un caso de favoritismo hacia ciertos personajes, claro, porque defienden a una amiga. Y en el caso de las Telecincos, que la defienden, y digo, bueno, de las personas que dentro de Telecinco defienden a Rocío Carrasco, es que además reconocen que son amigas suyas, pero ya están como si estuvieran abducidas por ella. Pero bueno, una cosa es ser amigo y los amigos también se equivocan. Pero quitando las campos, quiero pensar que quitando las campos, que todos sabemos que son amigas desde hace mucho tiempo, digamos que las demás son amigas nuevas, porque si tiramos de... Mala madre, todas eran de mala madre. Y todavía Chayo, en la entrevista que le dio a Dani, desinteresadamente el otro día, aclarando cosas, le contaba que, bueno, que una de las cosas que tenía Rocío preocupada era la situación con la fábrica de la tele y cómo podía intentar que no hablaran así de ella. Que le llevara material de jurisprudencia para las querellas que ella ha mantenido y su marido ha ganado el primer juicio. Pero hay más. Es que no hay que olvidar que la fábrica de la trola, porque es la de la trola, o sea, tiene, ahora hay unos meses que se ha ampliado la instrucción del caso, tiene nueve imputados más los que ponga el juez, que va a poner más. O sea, nunca jamás un programa de televisión ha sido juzgado como organización delictiva, que es como la retrata, lo que dijo Jorgeja, mintiendo como un bellaco, que estábamos mintiendo nosotros. Eso es lo que dice la policía. Eso es lo que está en el juez instructor. Y eso es lo que va a ampliar el juez instructor. Organización delictiva, que mediante la corrupción de un policía y otros periodistas, conseguía ilegalmente material delictivo de espionaje ilegal a 140 famosos para conseguir contenido en Sálvame y en Sálvame de Luxe y para la productora. Luego, además, había otras operaciones, que era un coche y esas historias. Pero todo eso va al banquillo. Claro, el otro día, cuando aparece en la musea, aparece David Valdeperas. Era el director cuando sacan la ficha del hermano de Rocío Carrasco, que está en el psiquiátrico. Dice, pero ¿cómo puedes invitar? O sea, nadie de la familia excepto esta. Y al ser de luz, y aparece Valdeperas. O sea, no está Amador, no está Gloria, no está Rosa Benito, no están sus hermanos, no están sus hijos, no están sus tíos. Y aparece David Valdeperas. Pero, hombre, por Dios, eso no es una opa, es un reality. El lector de nalgas, no te joroba. Pero esa cuestión tiene la duración que tiene. Llega un momento, la primera vez, es lo de Paquirrín, la primera vez sorprendió. Porque aún ha puesto en escena. La primera vez chocó. La segunda ya no te lo crees, porque es mentira de base. Nunca hubo una herencia envenenada de Cantora. Nunca fue una mujer maltratada a Rocío. Lo que ha maltratado es la verdad. Porque además ahora ha remetido, claro, le toca. Contra Pedro Carrasco, contra Raquel Mosquera, contra Chayo, contra su hija Rocío Flores. Pero bueno. Contra Gloria. Contra Gloria, pero que no han hecho nada, que no le han hecho más que bien. Contra su tía Rosa la veleta. La llamó la veleta. Pero oye, pobre Ortega Cano, que bastante lleva. Su hermana la lleva, coincide con ella en los tribunales. Y Gloria Camila. Pero bueno, ya verás, ya verás cuando acabe. O sea, aparte del juez instructor de la operación de Luxe, está la jueza de Alcobendas. Esperando. Porque ahí hay un delito de estafa procesal. Cuando le pide los documentos que dice que tiene, y ella dice que no tiene ninguno. Y luego se ha puesto a presumir de que tiene un testamento, que lo encontró en un buró y que no llevó a la jueza. Había una puntualización, que yo no sé si es el asa a la que agarrarse. Manuscritos. Ella dice que le pidieron los documentos manuscritos y entregó el único documento manuscrito que tenía de su madre. Yo creo que pide todo, ¿eh? Eso es una tontada. Yo lo he leído, no sé, claro. Sí, no, claro, ella se inventa las cosas más peregrinas. Y ella también en el capítulo uno de la segunda temporada. Dice documentos. Documentos. ¿Qué más da? Un documento puede ser manuscrito, puede ser mecanoscrito, puede ser de ordenador. No, ella al principio dijo que ella no tenía por qué darlos, que ella era heredera universal. No eres heredera a título universal, que es la fórmula española. Tu hermana también es heredera, por ejemplo, del derecho a la intimidad. De ahí que la jueza de Alcobendas dice que en función de la demanda de Gloria Camila, todo, todo, cualquier material que puedas sacar en esa serie que anuncias y que pueda afectar a la imagen, a la intimidad y al buen nombre de su madre, que es tan madre tuya como tuya, se lo tienes que dar a la jueza para que se lo pase a la hermana y lo revise. Dice, no tengo por qué llevar. Sí tiene por qué. Soy heredera universal, le aclaro. Usted será heredera de bienes, pero no de la imagen ni de la intimidad de su madre, porque su hermana también tiene derecho a eso. Bien. Entonces, lleva dos folios, que no tenían nada que ver con nada, y dice, no tengo más. Si hubiera algo, lo habría quemado, lo habría destruido. Y de pronto resulta que dices ahora que no en los trailers, que sería una buena excusa, sino que encontraste poco después de la muerte en un buro del testamento, con el que ahora te pones a decir que en el testamento echaban que eran malos y tal, y no se lo ha llevado la juez. En el invierno te espero, maña. Y hay cosas que sí que deberían estar cerradas, capítulos cerrados, porque si vamos dejando todo suelto, claro, la gente responde. Aquel día, por seguir con el hilo argumental, dijo, el que tendría que estar aquí es Ortega. El Ortega. Pero, ¿por qué? Entonces tú ya te quedas pensando, ¿por qué? El otro día, ya tendrá que contar mucho Raquel Mosquera de cuando estaba en Alemania, y tú te quedas pensando, ¿por qué? Y que no es porque Raquel lo diga, es porque se ha dicho, Raquel le dicen, oye, está diciendo que eras prostituta, y Raquel dice, pero si yo tenía tres años. Es verdad que Rocío no menciona eso, pero dejas capítulos abiertos. De esa historia vamos a hablar ahora mismo, porque la revista Lecturas, concretamente en su edición web, hace hoy un artículo explicando que no hay ni un solo minuto en el que Rocío Carrasco hable de la supuesta prostitución. O sea, vamos a ver, Luis Pliego, ¿tú crees que somos idiotas o qué? O sea, toda España entiende que se está refiriendo a eso. No, no, es algo feo. Todo, no, porque hubo una, no me acuerdo quién, que haciéndose eco de esta maldad, que es una maldad, que además hasta tal punto no estaba comprobada hasta cuánto, hombre, podía haber mirado las fechas, que es lo primero, a los tres años y a los seis años que se había ido de Alemania, ya me dirás, como no fuera prostitución infantil, bueno, mentira total. Y alguien lo había dicho. Y cuando esta dice que diga lo que pasaba en Alemania, hace eco a esa calumnia que en su día rodó. Y todo el mundo se acuerda inmediatamente de eso, porque estas cosas no se olvidan. Y de hecho, ayer, cuando Raquel Mosquera dice, tenía tres años, cuando tú, claro que lo dices, ¿cómo que Lecturas dice que no se refería a eso? No se refería a eso, y todos hemos entendido que se refería a eso, ¿por qué? Pues somos todos tontos, menos Luis Priego y Rocío. Además ella dice, concretamente, Rocío Carrasco, porque me lo he escuchado hoy dos veces, ella tiene que contar su historia cuando vivía en Alemania, cuando sus padres se tuvieron que venir de Alemania con ella muy pequeña. Ella tiene que contar muchas cosas de su vida. Muy pequeña no dice tres años ni cinco, no es la... o seis. Sí, lo cuenta ella. Ella dice, muy pequeña, en referencia... Que tiene que contar una niña de tres años, la calumnia de la otra. O que han hecho los padres malo en Alemania, para que tengan que arrepentirse de algo. Vamos a suponer que los padres hicieron algo, que a ella le pasó algo, ¿eso es una mancha en la vida de uno? ¿Eso es una desgracia, un accidente, lo que sea? Perdona, y yo lo llevo diciendo tres días, ¿y si se ha dedicado a la prostitución, qué? ¿Qué pasa? O sea, cada uno hace lo que le da la gana, o lo que tiene que hacer en el momento que... Es decir, Raquel Mosquera sí lo ha contado, que sus padres, ellos son cinco hermanos, y además todos, la verdad, estupenda, con estudios, con carreras y demás. Y ella ha contado que sus padres fueron emigrantes. Pues claro. Pero esto te digo que lo ha contado hace muchísimo tiempo. Hombre, ellos han trabajado toda la vida. En Alemania. Con Raquel Mosquera toda la vida. ¿Cuánto ha trabajado Rocíoito? Es una de las cosas que le dicen una de las cosas. Pero es que, Federico, este artículo está hecho para que no haya consecuencias legales. Pues se equivoca, porque los jueces ya no son idiotas. O sea, desde la famosa sentencia de lo laboral de Antonio David, hay un antes y un después. Que es que los jueces, en lugar de quitarse de en medio el asunto, como el de Bosé, entraron a ver la televisión. Ya han entrado a ver la televisión. Se acabó la impunidad de los jueces no ven la televisión. Claro que ven la televisión. Y como han visto la televisión, por eso hay un montón de imputados, que no importa los que compren. Ahora, diciendo, vais a salir en Sálvame, retira la querella. Eso es igual. Eso ya está en marcha. La justicia funciona sola. Y tiene el fiscal unas ganas de llevarse por delante a esta banda. Pero si es que han hecho tanto daño. Y la segunda temporada está siendo terrible. Porque está destapando lo malo de la primera y además añadiendo cosas querellables. Pero casi cada tres minutos es una querella. Yo me quedé atónito en el cero. Pero en el de tres, yo creo que desde el primer minuto hasta el último, vamos, yo soy un abogado, estaría celebrándolo. Y ha pasado una cosa con parte de esa corriente de apoyo con Rocío. Como la corriente tenía que ver con una situación que ya contó como vivida, esto de repente hay gente, por supuesto hay gente que va a muerte con ella, porque esto es una cuestión de fe. ¿Qué ha visto desdibujado ya? Entonces empiezan a pensar que, bueno, que esto ya no es el mundo contra mí. Y están empezando a tomar otras posturas. No, es que dice, si era el mundo contra mí y es mentira, también era mentira lo anterior. Que por supuesto que era mentira. De todas formas, es verdad que aquí hemos hecho defensa de Marisa Martín Blas, que de lo que le pasó el otro día, porque ella vivió esa realidad. También hay que hacer defensa de Paloma Barrientoso, de Bea Cortázar, que también habéis vivido esa realidad y lo habéis contado. Y todo lo contrario, no se os ha defendido, se os han puesto caretas en un plato. Que han sacado caretas de la gente que les va a la competencia. Que si la señora, después de tantísimos años, si la señora se fue a... Y además yo creo que aquí lo he dejado clarísimo, luego te mandan cantidad de Twitter. Yo hay una historia que sí, que sí que estoy de acuerdo, pues como luego con Bosé, con Masaco y demás, pero luego lo de ahora no. ¿Por qué? Porque hay una serie de gente que estaba, que Rocío Jurado era su familia, que para ella era lo principal, era su familia, que yo no entiendo este cambio de Rocío de atacar sistemáticamente. Quédate con tu historia, pero si tu historia, unos lo pueden creer, otros no, pero esa historia está ahí. Pero luego, lo de Amador, ayer comentabais lo del exalcalde de Chipiona. Un señor... Al alcalde actual que está condenado por corrupción y estuvo inhabilitado 10 años, que ha vuelto gracias a Podemos y al PSOE. Sí, pero lo que hemos dicho, ese, o lo que hemos vivido, ¿quién monta ese museo? Nada de, no sé qué, de interpretación. Quien lo monta es Amador, Amador no cobra. Amador llega un momento que él es el que paga el tráiler con los, con los, el piano, etcétera, etcétera. Gloria, Gloria Moedano, la hermana de Rocío, ha sido una mujer siempre que ha estado, cuando muere Rocío Jurado, se encarga de sus sobrinos. Ahí en Yerbabuena, su marido, José Antonio, tres cuartos de lo mismo, llevándolo que era a la finca cuando Ortega no podía. Es que ya, ya... El argumento de Rocío es que todos, por decirlo de alguna forma, son palabras mías, la aguantaban a ella porque estaba Rocío Madre Viva. No es verdad. Y en el momento que murió Rocío, todos dijeron, ahí se quede la niña. En el momento no, seis o siete años después o diez años del argumento. Ella, el problema que tiene Rocío Carrasco, que miente más que habla, yo ya, yo siempre la veo como una persona... A lo mejor no miente, tiene una realidad que... No, no, miente, no miente, miente porque ella, en esos cinco años, ha estado yendo a todos los actos familiares. En cuanto se muere mi madre, ya todos y tal. Estaban ahí disimulando, mintiendo. La jauría, esperando a coger. En la jauría en Houston, cuando se estaba muriendo su madre. En cuanto se murió, desaparecieron. ¿Desaparecieron? Pero si hay cinco años tuyos de hemeroteca, yendo con toda la familia. Por ejemplo, a la boda de Chayo Moedano, yendo al bautizo del niño de Chayo Moedano, pero ¿de qué va Rocío? A lo mejor tú mantienes esa cosa familiar, dices, bueno, pues voy a ir al bautizo este con esta gente que me está haciendo tantos feos. Y llega un momento ya que dices que no. Oye, yo por decir algo. No, no. Y las manifestaciones de nunca he visto a mi madre más feliz que con Ortega Cano. Y ahora decir que siempre estuve enamorada de Rocío Carrasco. Que por otra parte es un borracho, un manipulador. Y además lo emborrachó en mi casa a Raquel Mosquera. Venga, hombre, ya. O sea, el mundo entero contra Rocío. Los helenitas, Marte, Venus, Plutón. Todos contra Rocío. Menos el ser de luz. Que siempre la acompaña. Ayer estaba también en plató. Siempre. Yo creo que no es lo normal que tu marido te acompañe al trabajo. El primer día en que veamos que Mahatma abandona a la del Sari. Él sabe. Él sabe. Qué mal futuro tiene. No, pero tienes que entender que vaya como un marido. No, pero maneja. O sea, quiere decir. Que maneja esa gente. Pero Fidel en el fondo lo es. Maneja y los medios y la luz y todo eso. No está allí como maridoso, sino como una persona que de forma informal o formal sí que te ayuda en todos estos asuntos. Cuando llamaba a la cúpula, tanto de Antena 3 como de Telecinco, amenazando con toda clase de querellas, porque este es donde mandas. Amenazaba a la cúpula, que lo han contado varios, y además de los que estaban allí. Bueno, es que amenazaba a todos. Es que lleva así toda la vida. Porque acompañar a... Mira, Carmen Borrego acompaña siempre en los programas de noche. Carmen acompaña a Terelu en Telemadrid cuando el programa que hacía. Mira, Carmen Borrego el otro día. Es que yo, Carlos, yo me veo, aunque sea posteriori, para poder decir que no opino de oídas. Me lo tengo que ver. Aparte que es fascinante. Yo cuando veo el mal actuando, como me gustan las novelas de crímenes y tal, lo veo. Entonces, el otro día estaba hablando Ortega Cano descompuesto. Cuando llama y Terelu se pone en plan, soy Carlota, corredera, bis. Y mientras hablaba, Carmen Borrego haciendo muecas. Oye, un poco de respeto. Un poco de respeto. O sea, es que no, no. Están ya, es lo mismo que cuando Carlota, corredera, acabó como zumbada y la han echado. Como Jorgeja, que ya no puede salir porque están para allá. Estas dos han entrado a hacer un papel que no se dan cuenta. De que ya está retirado del cartel. Que esto de Rocío es inocente y todo el mundo es culpable. Esa obra fracasó el año pasado. Están poniendo una continuidad ridícula que hay que pagar para verla y que está más en YouTube que no en televisión. Y la prueba es del 30% de audiencia al 12%. Ya se pueden poner como se pongan. Eso es una tomadura de pelo. Y van a seguir por ese camino. Y después de Carrasco y de Raquel Mosquera, pues volverán a Ortega Cano. Ahora hablamos de la carta de Raquel Mosquera de esa segunda entrega que, por cierto, ayer publicaba, bueno, hoy publica en su Instagram, 19 minutazos de este programa. Porque es verdad que nosotros la defendimos. Porque creemos que en este caso tiene razón. Pero quiero felicitar a Profuturo porque cumplen años, llevan seis años ayudando, por ejemplo, a los docentes a que aprendan cómo tratar, cómo manejar con niñas de entornos vulnerables. Y les lleven una educación digital de calidad en programas que tienen instalados en más de 40 países, en Latinoamérica, en Caribe, en Asia, en África. Y, por supuesto, gracias a ese apoyo digital de la Fundación Telefónica y de la Fundación La Caixa. Bueno, pues ya saben, estamos de enhorabuena porque cumplen años, uno más en Profuturo, y por eso se merece nuestra felicitación. Y yo creo que tenías que recomendarnos B.O. por alguna que otra razón. Mira, hay muchas razones, pero la primera es que estoy atónito. ¿Cómo que Amar Flores la ha sustituido en el yate? Ya llevamos tres o cuatro semanas de fotos. Ya, pero, hombre... ¿Una rubia? Además, ¿no le pega a Elías Chacal la rubia? Pero ya no es Roberta. Roberta, ¿eh? Roberta rubia. Roberta era, es cantante. De Lollipop. De Lollipop. Pero es madre de dos hijos que para ser Lollipop ya es... Que fue Lollipop. Ya, ya, ya. Y Tim Bills también. Los fresones rebeldes tienen derecho. Un beso para Paulina, porque nosotros aquí somos muy desusanados. Es verdad, es verdad. Qué diferente, por cierto, a su hija. Son muy distintas. Ayer lo veía en una, aparecía en una película de John Wayne. Físicamente nada que ver. Nada que ver, pero nada, nada. Tiene enalo. Tiene una carita aquí un poco recogidita aquí. Pero yo nunca he sabido si eso se lo recogió alguien. No, no, porque... Ah, bueno, a Susana. Sí, sí. Y a Paulina el programa es el recogido de la época. Total, exacto. Bueno, pues vio, recordad el teléfono, 900, 730, 122, decir que estamos respirando un aire aquí limpio de virus y bacterias. El 15% de descuento. Y que está subiendo las cifras del COVID, que se hace cada vez más necesario instalar vio en casa. Hasta el punto de que hay quien habla de que estamos ante un COVID-22 distinto del COVID-19. Por cierto, un tarao, el Tontington Post, que es ahora como el tablón de anuncios de todos los idiotas de Podemitas. Bueno, y Sanchistas, que son lo mismo. Y si hay que ver qué metedura de pata Ayuso diciendo el COVID-19, es porque el virus empezó en el 19. Es que es porque el virus nació en el 19. Mes de diciembre de 1919 en Wuhan, China. El Tontington Post. Es que eso nos puede ser más tontos. Esto es la grana... Yo creo que es que desde que se fue el que era compañero nuestro, ¿sabes? Que luego estaba con Pablo Casado. Sí. Ha fichado por el Tontington Post. Pues están más tontos que nunca. Vamos a la tarea de la publicidad. Es que me enfado porque me entran las alarmas por el maldito algoritmo y me entra el nacional.cat, que es una basura, y el Tontington Post, que son, es Coria Bolchevique. Es que para ellos es el algoritmo, que es bien diferente. Sí, el algoritmo rock. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Lina, 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 lina. Es que, ¿sabes? Estábamos justo además hablando a cerrar micrófono del aumento de las cifras de COVID. En democracia, por supuesto. Es espectacular. Ha pasado de 100 a 1.000 en menos de un mes. Y luego... Déjame que diga una cosa, que no se dice lo suficiente. En este programa, llegó el 2020, llegó el 2021, llegó el 2020... Perdón, en esta emisora. Aquí seguimos teniendo un filtro EPA. Aquí cada uno tiene su esponja. Y aquí hay una señora que, entre colaborador y colaborador, limpia la mesa. Cada vez que hay eso, limpia la mesa. Lo digo porque estamos en el 2022 y estas cosas hay que decirlas. Y hay que mantenerlas. Dios, lo agradezco enormemente. Y luego, ¿sabes qué está ocurriendo? Que están dando muchos problemas los certificados de vacunación en los aeropuertos. Ahora que la gente se va de viaje... Es que la gente ha pensado que ya no los piden. Es que en Estados Unidos están peor que aquí. Y ha sido en mes y medio. En Madrid, Federico. El otro día yo me bajé de un avión y me pidieron el certificado COVID. Y como no lo tenía actualizado, saltó la alarma, paré, etcétera. Esto, si tienes hecha una prueba en Democrats... Tú lo mandó, metió en la cárcel al capitán. No, no, porque encantador el equipo actualizó y actualizó un poco... Bueno, ¿por qué? Pero porque Madrid está muy mecanizado. O sea, está todo grabado. No te voy a mentir. Tienes tu cacharrito. Estás en casa. Te vas a en el extranjero y a ver si quieres. Llámate, entras con tu nombre y el banco de datos de la Comunidad de Madrid. Tuve que descargarme la aplicación, etcétera. Y luego pregunté... Pero imagínate que es Argelia. Sí, sí. Y además luego pregunté. Y me gozo en un pozo porque dijo, si no te la hubieras podido descargar, te hubiéramos hecho un test de antígenos. Y yo, me caches en la mar, que me podía haber hecho un test de antígenos. Me caches y yo aquí hubiera dicho, no funciona, no funciona, para que me lo hicieran. Para eso está Democratés, para que yo, personas como yo, estemos tranquilas. Nos hacen por 25 euros PCR o test de antígenos. Pero es que además han ampliado su cartera de productos y quieren que estemos muy pendientes de las enfermedades de transmisión sexual, que también están a la orden del día. Parece que solo hay COVID. Pues no. También existen enfermedades de transmisión sexual, existe sífilis y existen otras enfermedades que pueden ser motivo de transmisión sexual o no. Que se habían extinguido, como la malaria, y que al cargarse el DDT han vuelto. Bueno, pues... Crédito a los ecologistas de Estados Unidos que prohibieron la exportación a África gratis, que era ya gratis, de todo el DDT y todos los mecanismos de control. Y ha vuelto la malaria. Pues habrá un millón de muertos este año. Gracias, Ecológus. Bueno, pues, Democratés, entren en Google, escriban Democratés y toda la cartera de productos, servicios y centros en los que nos hacen estas analíticas, están a su disposición, a su completa disposición. Estábamos en cartas, me decías... Sí, es que ha publicado una segunda carta, Raquel, con una foto de sus dos hijos dándole un beso en las mejillas. Y lo que dice, lo grueso... Además, dos. Sí, es la segunda. Ayer es verdad que contábamos... No, no, digo dos hijos. Ah, dos hijos, sí. Hablábamos de esa primera carta en la que negaba haber ejercido la prostitución y hablaba de la... Además, la ponía a caer de un burro con razón. Sí, a la que ella había abandonado Alemania, decía, con cinco o seis años, difíciles. Bueno, dice algo así como que a los hijos hay que dedicar los tiempos, educación, atención. Dice, las personas que hacemos eso con muchos sacrificios, sin esperar nada a cambio, y por eso los hemos traído al mundo, sin que ellos nos lo pidan, recibimos el mejor regalo, etcétera, etcétera. A ver, es una forma de decir, yo sí que estoy cuidando a mis hijos. Yo sí soy madre de los hijos. Tú tienes dos hijos y no eres madre. Luego añade que la persona que le enseñó a defenderse de los golpes bajos es Pedro Carrasco, hablando con la verdad por delante siempre. Y dice, cuando no tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos, especialmente, aun estando enferma, como tú me dices, a mí, que estoy yo, por mis hijos, para que no les falte de nada y específicamente un hogar, atención médica, etcétera, etcétera. Bueno, pues Raquel ha entrado también en este juego de la defensa. Se está defendiendo porque... Bueno, es lo que pasó cuando saca, que es probablemente la cosa más repugnante que ha hecho Jorge Javier, y mira que ha hecho cuando se mete con, en fin, a la mujer de, la ex ya de Antonio David, con Olga, porque ha sacado una foto con el niño, con David Flores, porque se ha ido a pasar unos días con ella. Dice, qué casualidad que cuando estaba aquí disfrutando Rocío Carrasco, aparece una foto de Olga Moreno con su hijo. Es que hace diez años que es la madre de ese hijo. Y el niño se va con ella porque es la madre. La otra lo trajo al mundo y adiós hace diez años. Y qué casualidad, no, qué casualidad que sea, están miserables. Además, lo hemos dicho aquí siempre, que una madre no es la persona... Una madre te trae al mundo, pero una madre también se levanta por las noches a cuidarte la fiebre. Te pone... Las vacunas. Está pendiente de tus vacunas. Y luego un día estás triste. De las notas, de regañarte. Estás triste porque te han hecho tal, porque te ha dejado la novia, el novio, lo que sea. ¿Quién está? Pero recordemos que Rocío Carrasco dice que esto no, ella no lo ha hecho no porque no ha querido, sino porque no la han dejado. Mentira. Bueno, pero ahora puede resarcirse. Hombre, imagínate, si ahora está curada. Este año está curada. Luego el año pasado estaba enferma. Pero el año pasado también se acababa de curar. Esta se cura cada año según el guión. Cada programa. La peces esta va a acabar metiéndola en un lío monumental, porque le cambian el guión por capítulo. O sea, el tinglao del año pasado, digamos, empezaba y terminaba. Era una cosa completa. Pero este es, en cada capítulo vamos a ver lo que tiramos adelante y es disparar contra todo lo que se ha movido en su vida todo alrededor. Todo, todo, tíos, hermanos, hijos, tal, todos. Bueno, pero es que cada día se contradice un capítulo. El capítulo 3 se contradice con el 0 y el 1. Ya no se acuerda la peces, ya no se acuerda la pregunta capciosa que le ha hecho para que la otra. En plan, ya, ay, soy Isadora Duncan, ay, y me va a pillar el Bugatti, me va a pillar el tal, con los zapatazos encima del sofá de la madre, que dice que huele a la madre. ¿Cómo huele a la madre? Olerá al sitio donde lo han guardado, pero ¿qué dices? Bueno, huele al perfume de la madre que han rociado con él, las estalaciones. Habrán tenido que echar mucho, habrán tenido que echar mucho, porque eso lleva en un guardamuebles 30 años. O sea, ya me dirás, ¿a qué va a oler? Pues es que son unos farsantes. Mañana capítulo nuevo, por cierto, de momento no hemos podido ver ningún avance, imagino que lo soltarán hoy. ¿Y a quién insulta más en este capítulo? El 5, si mal no recuerdo, es en el que quieren desvelar que Amador, estoy aventurándolo, Amador Moedano se lo llevó cuadrado de la creación de ese museo. Sí, está muy bien. En algún capítulo habrá que explicar, porque así lo siente ella, por qué considera que fue un error que Rocío Jurado se casara con Ortega Cano. Pero si es que no hay base. Bueno, ella como hija tendrá una opinión. Hombre, una opinión contraria a la que tenía cuando en el Ola decía que nunca había visto a su madre tan enamorada. Es que se le olvida a esta nena, que lleva muchos años hablando. Esa cosa que dice Jorge Javier, mintiendo, como en él es habitual, que es que lleva 20 años callada. Mentira, no ha parado de hablar y de fracasar en programas de televisión. Ahí está la hemeroteca, ahí están todas las revistas del corazón. Pero si no ha parado de salir, ¿cómo que ha estado callada? ¿Callada de qué? Ni con Antonio David, ni con el ser de luz. O sea, ¿callada de qué? Pero si es que además, con los medios, con los millones que apalea la fábrica de la tele, bueno, ellos mismos, y no te digo que no lo hagan, ¿eh? No te digo que no venga alguien a decir, Rocío Flores, vamos a hacer tu verdad. Mi madre mentía en esto, en esto, en esto, en esto. Si se presta, estos por la pasta hacen lo que sea. Lo están demostrando. Estuvieron 10 años diciendo, mala madre, mala madre, mala madre. Qué guapo es Antonio David, qué tío tan estupendo. Ahora, Antonio David maltratador, siempre maltratador. No hay ninguna sentencia, no hay ninguna prueba, no hay nada. Pero maltratador, maltratador, pasquines en la tal. Bueno. Mañana dicen lo contrario y tienes a toda la jarca de ángeles y señor, empezando por las campos y compañía, y dice, hay que ver, mira qué rocito nos ha engañado, ¿eh? Mira, mira que nos ha engañado. Sí, fíjate que las campos... Qué cosas decía, qué cosas decía de su hija cuando dijo que iba a ganar dinero gracias a ella. Depende de si le... Las campos han estado ahí siempre. Sí. No, siempre no. Bueno, siempre desde que era adolescente. No. ¿Cuándo empezó a trabajar en el programa de Teresa? Cuando empiezan a tener una relación, que además es que yo trabajaba con... En ese momento, por eso digo siempre que Teresa ha sido una de las grandes jefas. Entonces, no, ya era más mayor. Y estaban, contratan a Jesulina, a Lara de Bildos, a Alejandra Prat y a Rocío Carrasco. Y entonces, en aquel momento, digo, porque yo no he visto a Teresa, sí que le he hecho entrevistas a Rocío y tal, pero no en los cumpleaños ni en las fiestas, porque estaban en otra onda. O sea, Teresa estaba en otra onda y las niñas no estaban. No. Que luego se hayan hecho íntimas, que luego se hayan hecho hermanos, ¿de acuerdo? Pero que no pueden contar determinadas cosas que no vivieron porque no estaban ahí. Pero esto es la manía de inventarse el pasado y además presumir. Chico, lo puedes interpretar. Yo no sabía las declaraciones de Rocío hablando de Ortega y de su madre. No me importaba nada. Siempre me pareció un matrimonio absurdo como tantos matrimonios, a lo mejor como el mío, yo qué sé. Es decir, los matrimonios, las parejas, nunca sabes por qué son, por qué funcionan, etc. Bueno, ya me pareció raro con Carrasco, pero yo vi a Carrasco, me pareció uno de los tipos más simpáticos que he conocido. Y más gracioso, digo, oye, pues ha estado feliz con un jurado, que tiene mérito con el carácter que tenía, y un campeón del mundo que no le... Y estaba feliz cuando yo lo conocí en los premios Maite, que me mandan Son un día, pues me toca al lado de Pedro Carrasco. Veo cuatro horas esperando los premios con la Son diciendo lo más importante del arte de Talía y tal. Bueno, pues riéndonos y tal. Estaba feliz con Raquel. Era un hombre feliz. Pues ya está, déjalo en paz. Bueno, y no estaba, no tenía en su intimidad, pero bueno, en este mundo siempre coincides. Pues una vez al año, cada dos años has coincido a lo mejor, has estado en una cena aburrida con un señor, un embajador guatemalteco, y has estado discreteando. Y de pronto se pasó de copas y se contó su vida. Bueno, a lo largo de los años, la gente que ha estado en esa información, y casi en la información, lo sabemos todo de todos. Y ahora nos quieren reescribir la historia. Parece la ETA reescribiendo la historia de la democracia. Parece la ley de la memoria histórica. Pero claro, la misma basura. Oiga, no me cuente lo que he vivido. No me cuente que yo sé quién es tal y tal. No me venga a decir que es que lo que parecía blanco en realidad era negro. Que lo he visto yo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, porque es que nos quedan dos temas. Lo de Ana María Aldón y su supuesto cambio de representante, y por otro lado, lo de Nacho Palau Masaco. Y una cosa, puedo un momentito, porque tengo que decir, ayer estuve con los militares. Entonces, en la presentación del libro de Kitty Muñoz. Bueno, voy a dar los cuatro nombres que de verdad siguen el programa. ¿Quieres sintonía? Te lo digo porque lo dejamos para después de la publicidad. Sí, podemos entrar con quien quieras. Almirante, general del mando de operaciones especiales, teniente general... ¿De la Armada? De la Armada y de tierra y de... Aquí hay de todo. Y de todo. Vamos, que yo las estrellas y todas esas cosas... No las controlo. No, porque no es la canción del legionario. Que es mi favorita. No, porque era... No, porque era... El de la legión. Claro, la legión, por eso. Si hubiera alguno... O tema de... Sí, de almirante. Venga, pues ahora después de la pausa, Paloma. Te prometo que tomas tú la palabra, pero antes la hipoteca inversa de óptima mayores es un producto que llevamos aquí defendiendo desde hace semanas porque aporta una solución de dinero en efectivo para muchas personas que tienen una casa en propiedad y que tienen más gastos que ingresos. Apunte en número 900 800 864 hipotecasenior.es 900 800 864 hipotecasenior.es Y luego saludamos a los tres ejércitos y a la Guardia Civil. Bueno, pues ya te digo, estuve ayer en el Centro de Estudios Superior de la Defensa porque se presentaba el libro de Kitín que se llama Boinas Verdes. Bueno, y me llamó la atención porque efectivamente en el momento que estabas conversando y tal... Ah, pero ¿trabajas con Federico? Bueno, Federico ya abre absolutamente todas las puertas. Y estuvimos, mira, con Francisco Bisbal, que era el director del CSDN. Es que me lo ha apuntado todo para no equivocarme. El almirante Teodoro López Calderón. Jaime Ñeguez Andrade, que era... Sí, del GEMAT, general del mando de operaciones especiales, pero usted estaba... ¿Se dice en reserva? Sí. Sí. Que además ha escrito un libro precisamente de las operaciones especiales. Después, Francisco Braco, teniendo general, comando del mando de operaciones. ¿Y quién estaba? Un gran amigo de Isabel. A ver. José M. Fernández, que es el que... ¿Os manda las morcillas? Manda las morcillas. ¡Ah, no! De Burgos. Bueno, a mí o no. O sea, imaginaros qué plantel tuve yo ayer. Y luego no es por nada los militares, la verdad, es que con el uniforme... Yo, fíjate, son de los pocos... Lo único que me gusta es que vayan con manga corta. No me gustan los hombres con camisas de manga corta, no me gustan. Pero los militares estaban bien con sus camisas de manga corta. Yo estuve en la escuela de guerra, y cuando estuvimos en los premios aquellos de... Pero luego estuve en la escuela de guerra. Hablas con dos generales del ejército español, que dan ganas de llorar pensando en el consejo de ministros que tenemos. Es cierto. O sea, el nivel que tienen los generales, los coroneles y tal, del ejército español. Pero la Virgen bendita, ¿por qué no los tenemos en el consejo de ministros? Y no estás taradas de Nueva York. O sea, tienen un nivel que la gente que desprecia santo los militares. Si tuviera el poder civil en España, la cuarta parte del nivel intelectual que tiene el poder militar, subordinado al civil, como tiene que ser en un régimen constitucional, vamos, salíamos de la pobreza o de la miseria o del asco en cinco años. Y al tanto de todo, ¿eh? Impresionante. No, no, y tanto. Actualidad de aquí, de la crónica rosa, de las cosas que dice Teresa de la Cierva, de los libros. O sea, gente además que ha leído de verdad, que sabe de literatura, que lee en dos o tres idiomas, que están curtidos en guerras de verdad. Que el uno ha estado en el Líbano, otro le volaron un brazo en Siria, el otro viene de Mali, de coger la malaria, en fin. Bueno, antes de terminar, mi farma, Federico, de todo. Además, por ejemplo, después de ver a los militares, las sales, nos vamos a mi farma y hacemos un pedido para... Hay de todo, estoy hablando de broma, pero podemos encontrar vitaminas, cosmética, la leche de los bebés, que normalmente es muy recurrente, todo lo que tenga relación con los niños. Y ahora con un 15% de descuento extra, si marcamos el cupón radio a la hora de hacer nuestro pedido, porque ellos están de aniversario. Llevan más de 10 años cuidando de nuestra salud y de nuestro bienestar y vamos a poder conseguir... Yo he comprado mil veces en mi farma. Metes al final cuando terminas radio y cuando ves el precio de la cesta de la compra te da un subidón, porque es el 15% de descuento. Para rematar, Federico, el tema de Ana María. Mañana hablamos de lo de Nacho Palau, si os parece, pero lo de Ana María Aldón y el cambio de representante. Es que la revista Semana se marcaba la exclusiva esta mañana. Pero todo viene por lo que dice Kiko Hernández, que hoy lo llaman desmintiéndolo, y como ya en ese plató, aparte de matarse todos y darse unos golpes horrorosos, pues mienten como bellacos y se meten unos resbalones monumentales, ya lo aclararán. Pues se llama Marc Florenza, es su representante, ha hablado para la revista, para la edición digital, dice que está perdido, que lleva 15 días sin poder contactar con ella, que le tiene mucho cariño y que ha avisado a las marcas con las que tenían contratadas publicidad para hablar. A mí me dicen que es posible que incluso este señor se siente en un deluxe, está por ver. Entonces, existe la posibilidad de que lo haga. Y lo que no sé es, se rumoreaba que se había ido Ana María Aldón con el mismo representante que tiene Rocío Flores o Gloria Camila, que de hecho había sido Agustín. Yo diría que no, por lo que, vamos, aquí nunca sabes realmente nada, pero yo creo que la situación personal es otra, no es de cambio de representante la situación, y bueno, no creo que sea así, pero es una opinión. Yo creo que ella está en un momento, o apuesta por su vida o apuesta por su trabajo. En el último momento de reflexión. El barco zarpó, y ahora, ya a dos kilómetros de la costa, piensa, ¿estoy a tiempo de volver a puerto? Sí. ¿Quiero volver a puerto? No sé. ¿Me conviene volver a puerto? Tal vez. ¿Solo perdería y a dónde voy? Ah, no sé, el océano es muy grande. Y en septiembre, salvo a Narosa, nadie tiene puesto seguro en la tele. Entonces, el barco zarpó muy animado, y en la horror fashion show y tal. ¿Pero se llamó Libertad el barco? Es que se va a llamar Libertad. Es que el coste personal es muy duro, ¿eh? Oye, solo para terminar, un titular de lo de Palau, que sé que si no se quedan malas caídas. Y todas más esta noche vais a tener más Palau, así que mañana lo podéis comentar bien. Vale, vale. Pero Palau más o menos ha dicho que le daría la mitad de su corazón a Federico. A mí no, a mí no, yo el mío lo tengo muy ocupado. A Miguel Bosé, pero ya no en rollo sentimental, porque él parece que tiene una relación con otro. Se siente culpable de todo lo que ha pasado. Es el hombre enamorado, para mí el titular. Es el hombre sometido tanto tiempo. Bueno, yo no sé, yo conozco la otra cara. Yo creo que cuando te emparejas y eres joven, y ha pasado toda la vida con las parejas heterosexuales, en el pasado, pues la mujer estaba trabajando en casa, y se ocupaba de otras cosas, que es un trabajo igual. Es verdad que no es un trabajo remunerado, pero es un trabajo donde estás instalado. Y a veces más duro. Y pues de repente pasan los años, tú ves que tu vida no te has realizado, y pasan cosas. Yo lo veo más así, y por mucho que tengas 18 años, que es algo que Paloma me dice siempre, tú creo que tienes la posibilidad de elegir otra cosa. Claro, tienes 18 años, estás con Miguel Bosé, estás, porque en aquel momento estabas en el rocamador, vives una historia de amor, y más equivocada que estaba yo, que para mí era masaco, que no entendía cómo nadie puede ir tres pasos detrás, nadie, y no visibilizarse. Y ahora, ¿por qué? Pues porque creo, conociendo mucho a Miguel Bosé, pues creo que Miguel en un momento determinado le ha podido, digamos, la prepotencia, o yo soy Miguel Bosé. Creo que se podrían haber arreglado esto de otra manera, absolutamente. Como pasa, pero es que las rupturas siempre se podrían hacer de otra manera. No, pero por los hijos, por los niños, no puede ser que de pronto me cojo a mis dos y me voy. No, perdona, tus dos no. No puede ser que de pronto me cojo a mis dos y me voy. O sí puede ser. Porque cuando has estado actuando como que todo es tuyo... Pero claro, pero no dos, es que son cuatro. Es que quien hace posible que haya otros dos, porque en este momento Palau no tiene economía... Es una historia envenenada. Mira, estamos siempre con el débil por principio. Pero aquí, responsables en una pareja de dos adultos son los dos. Y los cuatro niños están jorobados, porque van a tener la tensión. Si éste le entrega su corazón, o aunque sea el bazo, bueno, pues bien. Como el otro no va a volver y se crean rencores en las separaciones horribles, y menos mal que el juez huyó del caso. Nos quedamos sin jurisprudencia. Nos quedamos, exactamente. Y no hay, y no hay. Pero habrá algún juez que acogerá un caso, o este, o similar, en otro momento. Pero cuando se admita la maternidad subrogada, si el problema del juez es que no podía, porque la maternidad subrogada en España no existe, no está admitida. El juez se lavó las manos con eso. No era un problema de maternidad, era un problema de custodia de los niños. Y se quitó de en medio el juez, dijo, anda, 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 esto para la tele. Que viene en su mismidad, Vicky Martín Berrocal, con Teresa de la Cierva, para hablarnos de un tema absolutamente coherente. Si quieres adelgazar, te tienes que poner en manos de profesionales. No te tires la vida haciendo dietas que muchas veces no son beneficiosas. Mirabas la dieta de la alcachofa, que luego termina en cepelín. Y antes, quiero anunciar también algo que va a ocurrir en este programa. Dentro de unos días, el próximo martes, 12 de julio, hacia las 11 y 20 de la mañana, vamos a recibir a Borja Gómez Arceño, que es el responsable de movilidad y soluciones de medición de Telefónica Tech, que nos va a explicar cómo funcionan las nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, a temas tan interesantes como los recursos. Minimizar el consumo de agua, ayudar a que países en vías de desarrollo tengan mejor manejo de todos sus productos, gracias a la inteligencia artificial. Todo esto se está produciendo en el mundo y España se puede convertir en la pionera en la aplicación de tecnologías digitales para una mejor gestión del agua y de una manera más inteligente y eficiente. Vendrá, como digo, de la mano de Telefónica Tech el próximo martes, 12 de julio, a las 11 y 20 aquí. Y dices que Vicky está en su viquidad total. A peinarse y a cuadrarse. Eso, sí, sí. Venga, vamos a ello. Es la mañana, es radio.